Un libro en las manos. La próxima entrevista tiene que ver con este libro, por cierto, que se presentaba el pasado viernes de 25 en la Biblioteca Villa Espesa. Hay una próxima fecha que ya les voy anunciando, que es el jueves 7 de junio, en el Teatro Municipal de Vícar. Relatos para avanzar, busca tu llave interior. Dos autores, uno alberiense y otro cordobés. Agustín Galeano Fernández, bienvenido, buenas tardes. Este señor es de Aguilar de la Frontera, de Córdoba. Ahora cuando hables ya se dan a ustedes cuenta que es cordobés, pero de pura cepa. De pura cepa. ¿Qué tal, cómo estamos, Agustín? Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias. Vinculación con esta tierra, en fin, de hace ya tiempo. Pues casi desde el final del 2003 estoy viniendo toda la semana. Toda la semana. Incluso me estaba comentando, vecino de este plato, aquí en Retamar. Ahí a 50 metros. Bueno, ¿le gusta el vería, Agustín? Muchísimo, muchísimo. Estoy enamorado de esta luminosidad y del clima que tiene Almería. Estupendo. Rubén Martínez Reche, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Estupendo. Por el río, provincia de Almería. Así es. También es un pueblo con su encanto, evidentemente. Con su encanto, efectivamente. Tener los dos un amplio currículum que he tenido que, yo os digo, que no puedo leer todo porque nos llevaré aquí un poco de tiempo. Pues bueno, de este señor, de Agustín, le puedo decir que es director territorial de la Fundación Escuela de Organización Industrial Ministerio de Industria. Es ingeniero técnico industrial. Desarrolló su actividad en control de calidad para centrales nucleares, que ya esto ya de por sí tiene una entrevista, con centrales térmicas e industrias petroquímicas. Entre otras cosas, por ejemplo, es director técnico del título de experto en coaching de la Universidad de Almería, emprendedor convencido, vinculado siempre a la economía social, ha ejercido cargos de representación en diferentes asociaciones andaluzas de cooperativa y sociedades laborales. Por ejemplo, alguna cosita más. Mediador civil y mercantil titulado por la Asociación Española de Mediación, secretario general, adjunto de la Cámara Europea de Mediación Internacional. Toma ya, perdón, Mediación Internacional. Internacional. Muchas cositas, mucha tarea. Que soy muy mayor y los años dan a juego para eso. Bueno, esto me llamaba mucho la atención cuando lo leía esta mañana hablando. Esto de lo del control de calidad para las centrales nucleares y demás. Yo lo hago, lo pongo mucho porque fue el origen que me llevó al coaching. Como ingeniero, yo al cabo de un par de años de ejercer ya tenía a mi cargo un montón de gente y claro, te das cuenta que dejas de ser ingeniero y te conviertes en gestor de personas. Y que no tienes idea de cómo se hace eso y tienes que volverte y reinventarte y convertirte en gestor y director y líder de ese grupo humano. Claro. Rubén Martínez, profesor de literatura del IES a la milla de Almería. ¿Correcto? Sigue siendo así, ¿verdad? Así que sí. Experto universitario en coaching y storytelling. Ahora vamos a explicar este concepto, lo va a explicar el mismo. Coach en el programa UAL Coaching de la Universidad de Almería. Tesis doctoral sobre libros de viaje. Ha trabajado como profesor en la Facultad de Ciencias de Trabajo de la Universidad de Sevilla. Y en la Universidad de Mayores de Osuna. Premio Literario de Día de la Provincia, Diputación Provincial. Miembro del Instituto de Estudios Almerienses. Ha sido también asesor técnico de formación en centros de profesorado, etcétera, etcétera. Esto me llama la atención. En la actualidad, si lo sigues haciendo, colaboras con la fundación, no sé si lo pronuncio correctamente, Goran Kok de Sangüeng o algo parecido, ahora tú lo haces, Rubén, con un programa de radio en el que se emite en la República Dominicana. Así es. ¿Cómo se llama? Que lo he dicho muy mal, la fundación. Colaboro con la fundación sueca Goran Kok Suané. Eso es. Eso es. Y efectivamente colaboro con ellos, está haciendo un programa de radio sobre literatura y se emite en la República Dominicana, concretamente en la provincia del Seibo. Y bueno, la verdad que es muy gratificante porque entronca un poquito con la temática del libro y lo que hago en este programa es contar historias, contar relatos, un poco de nuestra tradición literaria, extraer algún tipo de conclusiones, algún tipo de reflexiones sobre esos relatos y vienen a confirmar que los relatos son algo atemporal, es decir, que los relatos van directos a las emociones, independientemente del sitio, independiente de la cultura, independientemente de la edad, los relatos forman parte de nuestra tradición cultural y de alguna manera ayudan a conformar nuestra vida emocional. Una relectura del conde de Lucanor, es una obra del siglo XIV, 1300 y pico, escrita por el infante de don Juan Manuel, desde el planteamiento del coaching y el storytelling. Esto es resumidamente lo que habéis hecho, ¿no? O sea que venís a decirnos que cosas que pasaban en el siglo XIV siguen siendo actuales. Sí, y sobre todo para reivindicar la literatura española. Es decir, yo que llevo ya mucho tiempo en consultoría, pues un clásico, ¿no?, recomienda el arte de la guerra, pero es que nosotros tenemos también una literatura clásica donde hay mucha sabiduría introducida ahí y hay que reivindicar que la gente lea y lea esos clásicos y extraiga esas enseñanzas que ya estaban puestas ahí así ya mucho tiempo. Claro. Soberán, podemos decir, cuentos medievales, de lo que trata más o menos el conde de Lucanor, ¿no? Pero ¿cómo se liga la actualidad de hoy con aquello que se contaba hace unos cuantos siglos? Bueno, pues el libro se compone de diez capítulos. Es un proceso de coaching con ciertas licencias, porque realmente cada capítulo debería ser un mini proceso de coaching, pero bueno, está ambientado así. Y entonces cuando la persona, que es el coachí, el pupilo, pues le pregunta a su coach que tiene una inquietud, el coach, en vez de responderle qué es lo que tiene que hacer, le responde con un cuento y intenta extraer lo que sería una fábula, la moraleja de ese cuento. Y a partir de ahí empiezan a reflexionar y el coachí, el pupilo, este directivo, empieza a darse cuenta de sus carencias. Mira, tengo por aquí que lo he buscado en internet, moralejas de los cuentos del conde de Lucanor, ¿no? Sí. Algo que le fui a leer y que, claro, que se contaba, como digo, mil trescientos y pico, que tiene que ver mucho con la vida de hoy. Por ejemplo, no penséis ni creáis que por un amigo hacen algo los hombres que les sea un peligro. Esto me da la impresión que no suena, ¿no, Rubén? Por supuesto, por supuesto. Alguna cosita, el que esté bien sentado no se levante, se vea mucho en trasfondo. Quien te encuentra bellezas que no tienes siempre buscará quitarte algunos bienes. Esto parece que nos suena un poco en la actualidad, ¿no? En fin, pero es curioso, ¿no?, relacionar cuentos medievales con la actualidad y de esta forma. El concepto de storytelling que quería preguntarte es de cara a la gente que está en casa. ¿Qué es este concepto? Claro. Decía Einstein que no entiende algo bien si no eres capaz de explicárselo a tu abuela. Ah, qué bueno. Entonces, yo intentaré hacerme eco de esta reflexión y intentaré explicarlo con palabras muy sencillas. El storytelling viene a ser aquella sensación que tenemos cuando estamos leyendo un libro, cuando estamos viendo una película, que todos la hemos tenido, y estás tan involucrado en la historia que no quieres que se acabe. Es decir, ha conectado con nosotros emocionalmente. Eso es el storytelling. Ese momento mágico en el que la persona conecta, conecta con la historia. Y el storytelling lo que hace es animar, es de alguna manera buscar la manera de aprovechar esa conexión emocional en algún sentido. Bien sea para crear una identidad, también se utiliza mucho en el mundo de la publicidad, para crear una marca, también como una marca personal, para construir la identidad de un equipo, de una asociación, de un país. El storytelling es algo que viene de Estados Unidos, se ha utilizado mucho, por ejemplo, en marketing político. Y, en definitiva, y volviendo a mi primera alusión, se trata de eso. Se trata de utilizar ese componente emocional, esa fascinación que tenemos por las historias, pues precisamente para adornar el acto más importante del ser humano, que es la comunicación. Por ejemplo, una comunicación donde solamente se aporten frías cifras, fríos datos, no llega al corazón. Pero una comunicación donde se aporte un componente personal, emocional, llega mucho más. Ahí está un poco la clave. Yo me gustaría puntualizar un par de cosas sobre esto. Viene de lo que sería el cuenta-cuento. Es decir, en la prehistoria se contaban las historias que habían sucedido con anterioridad alrededor del fuego para que la gente recordara lo que era la historia de esa tribu. Y luego también el tema más moderno sería poner un ejemplo. Es decir, todos a lo mejor somos capaces de contar, no sé, a Alicia en el País de las Maravillas. Contamos la esencia del cuento, aunque luego cada uno de nosotros lo podamos contar con palabras diferentes. Esa sería la base del storytelling. Es decir, oye, yo cuento una historia de tal manera que el resto de las personas la entiendan y la puedan reproducir, modificando a lo mejor cómo la cuentan, pero sí contando siempre la historia. ¿Tenéis la sensación, o lo tenéis clarito, de que la transmisión oral tiene más calado, quizá, por esto que me estáis contando, aquello que contaban generaciones a otras, a la luz de un fuego, de una fogata, de una candela y este tipo de cosas? Algo que se está perdiendo, me da la impresión. Claro, no tenemos la menor duda. Hoy día que la comunicación cara a cara, precisamente, está en un déficit en su índice más bajo, la comunicación cara a cara, precisamente el libro, nuestro libro, viene a reivindicar el poder de la palabra, el poder de la comunicación, el poder de las historias. Las redes sociales han sido un avance tremendo en cuanto a comunicación, pero también, de alguna manera, han privado un poco de ese contacto directo que entendemos que es absolutamente esencial. Para todas las personas, pero sobre todo, por ejemplo, en el mundo de la adolescencia, yo que me dedico a la enseñanza y estoy en contacto permanente con adolescentes, es fundamental que esas redes sociales estén bien utilizadas y nunca pueden suplantar esa comunicación cara a cara. De manera que sí, la oralidad, la comunicación, el contacto personal, bueno, es algo que se reivindica en el libro como base esencial de la comunicación. Es decir, referencia a Agustín, incluso aparece en la portada una llave. Busca tu llave interior. Este tipo de llaves... Es que en eso se basa el coaching. El paradigma del coaching es que todas las personas tenemos el potencial dentro. El coach lo que se encarga es de buscar o hacer que esa persona sea consciente de que tiene ese potencial. Y se hace una similitud en el coaching al arte de soplar las brasas. Es decir, el fuego está dentro, en esas brasas, y lo único que el coach tiene que hacer es soplar para que se produzca el fuego. Esa es la base del coaching. Y por eso lo de la llave interior. Así, buscar nuestras fortalezas, que seguro que las tenemos, las tenemos dentro, y hacerlas presentes. Llevas el tiempo suficiente en este mundo. Antes me lo comentabas, me decía de forma así muy coloquial. Éramos cuatro gatos los que habíamos de Ceballos hace 20 años, cuando el concepto del coach y del coaching aparecía en nuestras vidas. Hoy un poco más cercano, ya se habló un poco más. Te quiero decirte algo, en fin, esta introducción para preguntarte si por tu experiencia durante estos 20 años esto realmente funciona. Porque me da la impresión que hay gente que todavía no lo tiene muy claro. Funcionar funciona siempre. El grado de, digamos, de alcanzar ya es otra cosa. Pero si la persona que hace el coaching, el coach en concreto, es una persona que está formada, que tiene una base, el grado de acierto, te puedo decir, casi con toda seguridad, que supera el 90%. ¿Qué pasa? Que está tan de moda que hoy el apellido coach se lo pone cualquiera. Y entonces, pues bueno, encuentra gente con una reticencia muy grande hacia el coaching, porque casi con toda seguridad conocen o lo han padecido en sus carnes, un proceso de coaching mal hecho, una mala praxis, muy difícil ya de intentar conversar de que esto funciona. Rubén, ¿algo que opinar sobre esto? Sí, en el libro, por ejemplo, hay una alusión a la mitología y habla de, bueno, pues la figura de Prometeo, que, bueno, fue castigado por robar el fuego sagrado, porque quiso emular a los dioses. De alguna manera, el coaching al gestionar las emociones, pues bueno, pues hay algo como de una capacidad quizá muy ambiciosa. Entonces, bueno, el grado de funcionamiento, no siempre es el mismo, como bien dice Agustín, en ocasiones funciona estupendamente, otras no tanto. Y en el libro se alude también a otra figura mitológica en este sentido, y es a Pandora. Entonces, con el coaching, pues entendemos que lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Entonces, es una buena fórmula de intentar, como bien dice el libro, de siempre ir hacia adelante, siempre avanzar, relatos para avanzar. Pandora y su famosa caja. Eso es. También yo apuntaría una cosa muy interesante. Yo hago el CIMI muchas veces con mi alumno al principio, en la primera clase, a que el coaching es una vacuna, no es un antibiótico que cura. Si algunas veces te llaman tan tarde, tan tarde, que el coaching no es un milagro. Entonces, el coaching sirve para remediar situaciones que realmente todavía son factibles de producir cambios. Es decir, tómatelo como una vacuna y conseguiremos unos buenos resultados. Si el paciente está a punto de morir, lo más que podemos conseguir es que muera con el mínimo de dolor posible. Plácidamente. Pero sí que es cierto que tenemos capacidades que desconocemos. Se puede llegar a esta conclusión. Con toda seguridad. Con toda seguridad. Bueno, el jueves día 7 de junio, una nueva presentación. Como digo, el pasado viene lo que se hacía aquí en la capital, en la biblioteca Vía Espesa, el 7 de junio, en el Teatro Municipal de Vicar. Por cierto, un libro que os ha llevado dos años de trabajo. Imagino que vuestras agendas han sido uno de los motivos para, no sé, como la investigación o la forma de que vivimos. Lo que más nos ha costado ha sido ponernos de acuerdo ambos en el resultado final. Comentaba el otro día la presentación. Bueno, el libro es un libro muy trabajado, son dos años liados con él. Pero eso no quiere decir que sea un buen libro. El libro lo dirán los lectores y realmente lo dan. Pero sí es verdad que nos ha costado un par de años. Sí, porque ha habido que, bueno, pues que encajar una serie de piezas. Es un libro, entendemos que novedoso. El otro día en la presentación decíamos, y honestamente lo creemos, que si ya con fin, con nuestra tarde historia, con nuestra edad, presentamos un nuevo libro, es porque pensamos de verdad que tenemos algo nuevo que decir. Y ese algo nuevo es precisamente lo que hemos comentado a lo largo de la entrevista. Una relectura del Juan de Lucanor y un poco encajar las piezas que vienen del mundo de la literatura, de la tradición literaria, pues con el mundo del coaching. Entonces, ha tenido cierta complejidad y, bueno, pues estamos orgullosos y esperamos que el resultado sea bueno y guste. Gracias por la visita. Que vaya bien. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros, Joaquín. Juan Domínguez, una nueva salida al mundo del padel, un torneo que comenzaba hace un poquito. Saber es que está siempre pendiente también del mundo del deporte y una nueva edición. Vamos al Club de Acción Almería. De nuevo contigo. Adelante. Sí, Joaquín, como bien decías, hasta las instalaciones del Club de Acción Almería nos hemos venido porque el pasado viernes y hasta el próximo domingo, el viernes, como decía, arrancaba el torneo de padel organizado por el Grupo Saberes, concesionario Mercedes para Almería y provincia, que ha alcanzado su vigésima edición. En este momento acaba de empezar la competición, en la tarde de hoy lo ha hecho con el cuadro femenino, pero vamos a que sea Rubén quien nos atienda. Rubén, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos, amigo? Pues bien, aquí un año más. Bueno, como decíamos, ya, si como el que no quiere la cosa, 20 años, ¿no? Sí, 20 años. Es uno de los torneos más longevos en este circuito de Mercedes-Anthony en Padel Tour y eso quiere decir que, bueno, tiene buenas sensaciones la gente cuando viene a jugarlo y creo que es bueno para todos. Una vez más, rompiendo prácticamente todos los números de participación, 64 en el ámbito masculino, 53 en el femenino, y ahora hablaremos de los pequeños este fin de semana, que ha sido todo un éxito, ¿no? Pues sí, es uno de los torneos, aparte de los que más años llevan celebrándose, es de los más numerosos en cuanto a participación. Son cerca de 300 personas jugando durante algo más de una semana y quiere decir que aquí el Padel, pues, se practica y bastante. Ahora lo estamos hablando hace unos instantes, que efectivamente parece ser que es el deporte que más de moda está ahora mismo, ¿no? Pues sí, ya lleva unos años que parece que el Padel le gusta a la gente, está de moda, se practica en muchos sitios, hay muchos clubes de Padel y, bueno, siempre que sea deporte creo que es bueno para todos. Hay gente que tiene todavía algunas dudas acerca de lo que es el sistema de participación. También recordamos que nadie queda eliminado cuando pierde el primer partido, siempre pasan a la tercera, creo que es tercera categoría, ¿cómo se llama? Y entonces ya sí, en esa segunda opción, si la pierdes, automáticamente ya sí queda descalificado, ¿no? Sí, así es. En este caso, en este torneo, lo que se hace, en vez de hacer un cuadro de consolación que se hace en algún otro sitio, aquí lo que hay son tres categorías, primera, segunda y tercera. Si pierdes el primer partido, pasas a tercera, y si pierdes el segundo partido del cuadro principal, pasarías a segunda. Bueno, para el próximo domingo, programadas las finales, en la primera, en la segunda y en la tercera categoría, en torno aproximadamente a lo que es las doce del mediodía, ¿no? Sí, yo creo que todas las finales tendrán lugar a la misma hora, sobre las doce del mediodía, para terminar más o menos sobre la hora de comer, para hacer la entrega de premios y la comida correspondiente. Se ha consolidado como uno de los torneos más prestigiosos de Almería, también 20 años, son muchos años, ¿no? Bueno, hay que contar que este circuito es de los más importantes, si no el más importante a nivel nacional, y no hay ningún torneo, ningún circuito que lleve ya más de 20 años celebrándose, y más concretamente, como tú has dicho, aquí llevan 20 años haciéndose, quiere decir que funciona bastante bien y esperemos que sean muchos años más. Rubén, en cualquier deporte es importantísimo ir partiendo ya de lo que es la cantera, en este caso también parece que hay cantera en el tema del pádel, porque creo que ha sido todo un éxito el tema de los niños que se ha celebrado ayer y antes de ayer, el sábado y el domingo, ¿no? Sí, ha sido una iniciativa que el grupo sabe, ha querido hacer este año, y creo que muy acertadamente han participado cerca de 60 niños. ¿28 parejas, que son 56 partidos antes? Eso es, unos cerca de 60 niños de las distintas escuelas de Almería, creo que ha habido un buen ambiente, los niños lo han pasado bien, han practicado deporte, que es lo que se busca, y bueno, y creo que se seguirá haciendo en los próximos años. ¿Cómo se organizan los pequeños, en función a las edades, categorías o cómo va eso? Sí, bueno, este año lo que han hecho han sido tres categorías, han sido sub-12, sub-14 y sub-17, y bueno, se han hecho tres cuadros, y durante el sábado y el domingo han estado... Sus 12, me entiendo, para los menores de 12, y así sucesivamente. Exactamente, de 12 a 14 y de 14 a 17. Ahí ya entiendo que tenemos campeones, ¿no?, porque se terminó ayer la competición. Sí, hay campeones en las tres categorías, recogieron sus trofeos correspondientes, sus regalitos correspondientes, también tuvieron su welcome, paz de bienvenida como los adultos, así que fue un torneo como el de los adultos, pero simplificado en un fin de semana. Terminamos, el nivel de los mayores, ya sabemos que se apuntan las parejas prácticamente más cualificadas del pádel en Almería, ¿no? Bueno, este torneo lo que pretende y de que se trata es un torneo amateur, sobre todo, y es que la gente que practica el pádel de manera lúdica, pues se apunta a un torneo, tenga la oportunidad de jugarlo, vivir la experiencia de lo que es un torneo, y creo que, pues como he dicho antes, tiene gran afluencia de público. Tiene la semana entretenida, ¿no? Sí, ya llevamos desde el viernes, estamos hasta el domingo, y bueno, así voy de una semana a otra, de torneo a un torneo, pero bueno, es algo que me gusta y lo paso bien. Rubén, muchas gracias por los minutos que nos has dedicado, amigo. A vosotros. Que vaya bien. Pues Joaquín, aquí el amigo Rubén contándonos precisamente las peripecias de este torneo de pádel organizado por el Grupo Saberes, concesionario Mercedes-Benz. Recuerdo que el ámbito infantil se ha celebrado el fin de semana, sábado y domingo, y que el viernes se le daba el pistoletazo de salida a la competición para mayores, que verá su punto final el próximo domingo en torno, se vivirán las finales a las 12 del mediodía. Gracias Rubén. Enseguida contigo Juan, si es posible, si nos queda un poquito de tiempo. Última pausa, enseguida de vuelta. Hasta ahora mismo. ¡Gracias!